Sierra de historias con Alberto Garín Cuando pensamos en los germanos, estos bárbaros que ocupan el Imperio Romano de Occidente desde finales del siglo IV, tenemos la sensación de que son unos grupos humanos que vinieron no solamente a acabar con el Imperio, sino también a acabar con los recursos culturales y artísticos que la Roma de Occidente podía tener. Bien es cierto que en el momento de la invasión, indudablemente, la violencia que practicaron al ocupar el territorio fue notable. Sin embargo, al cabo de muy pocas décadas, estos germanos, estos bárbaros, ya se habían romanizado. Un buen ejemplo es el mausoleo que, a modo de sepultura, el rey Ostrogodo Teodorico se hizo construir en Ravenna, donde el objetivo no era cantar las glorias de su pasado germano, haciendo una construcción masiva, que es la sensación que uno puede tener al ver cómo se conserva hoy ese mausoleo, sino que posiblemente es uno de los ejemplos más logrados del elevado grado de romanización que habían alcanzado los germanos después de un siglo de estar dentro del Imperio Romano, y muy en particular este rey de los Ostrogodos Teodorico. La ciudad de Ravenna se encuentra en el noreste de la península italiana, al sur de la desembocadura del río Po sobre la costa del Mar Adriático. Ubicada al final de la llanura padana, en un territorio de escasa altura sobre el nivel del mar, ya fue utilizada históricamente para construir un puerto militar desde los tiempos del emperador Augusto. Pero fue en el 402, cuando, siendo emperador Honorio, la capital del imperio, del Imperio Romano de Occidente, se trasladó desde Roma hasta Ravenna. Tras la muerte de Teodosio, padre de Honorio, en el año 395, el imperio había quedado definitivamente dividido. Tras algunos años de reinado en Roma y ante el temor de las invasiones visigodas, Honorio decidió trasladar la capital a Ravenna. El motivo era fundamentalmente militar. Tal como acabamos de explicar, al encontrarse en esta llanura fácilmente inundable, Ravenna solía estar rodeada de una serie de pantanos que dificultaban notablemente un sitio militar de la ciudad. Pero a su vez, su ubicación en este noreste de la península italiana la dejaba relativamente cerca de las fronteras con el Imperio Romano de Oriente, más el hecho de ser un puerto de mar sobre el Adriático que facilitaría la comunicación marítima con Constantinopla. A partir de ese año 402 y hasta el fin del Imperio Romano de Occidente en el año 476, la mayor parte de los emperadores habían de residir en Ravenna. Es más, el último de los emperadores, Rómulo Augustulo, fue tomado prisionero por el caudillo de los Érulos, Odoacro, en la ciudad de Ravenna. Tras la deposición de este último emperador y el envío de las insignias imperiales a Constantinopla por parte de Odoacro, este rey de los Érulos decidió que su capital de su reino de Italia iba a seguir siendo Ravenna. Hasta Ravenna habría de acudir Teodorico, rey de los Ostrogodos, quien se enfrentó a Odoacro por el control de Italia. Teodorico había cruzado los Alpes en el año 489, había derrotado sucesivas veces a los Érulos, pero Odoacro se hizo fuerte en su capital, en Ravenna. Recordemos, difícil de tomar por esos pantanos que la rodeaban. Tras tres años de un sitio infructuoso, Teodorico logró establecer un pacto con Odoacro que se celebró en la ciudad de Ravenna, momento que Teodorico aprovechó para asesinar a Odoacro y quedarse como señor único de Italia. Por supuesto, su capital decidió dejarla una vez más en la propia Ravenna, a pesar de que los Ostrogodos ocuparon y llegaron a hacer algunas construcciones en la vieja Roma. Ya controlada Ravenna en el 493, Teodorico procedió a ampliar la extensión de sus conquistas. No solamente fue capaz de controlar la península italiana y la Dálmata, sino que además, a partir del año 507, se convirtió en el regente del reino visigodo que dominaba la mayor parte de la península ibérica y el sur de la Galia. Además, logró convertir en reinos vasallos a los Burgundios, en la actual región de Borgoña, y a los vándalos del norte de África. De esta manera, y con la excepción de la Britania y el norte de la Galia, Teodorico había logrado reunir bajo su corona prácticamente la totalidad del Imperio Romano de Occidente. Es indudable que Teodorico entendía la importancia de romanizarse para legitimar aún más este nuevo Imperio Romano de Occidente que había logrado construir como reino propio. Es en este sentido en el que hemos de entender la construcción de su mausoleo a las afueras de Ravenna. A las afueras porque recordemos que la legislación romana no permitía enterrar dentro de las murallas de la ciudad. Tal como vemos el mausoleo hoy a las afueras de la ciudad, una mole ciclopia de piedra bastante sencilla, puede darnos la impresión de estar ante un monumento funerario de bárbaros, levantando un montón de grandes piedras en mitad de la llanura. Sin embargo, hemos de pensar que esa imagen que hoy tenemos es el resultado de los pillajes que el mausoleo ha sufrido a lo largo de la historia. Teodorico ordenó construir su mausoleo en el año 520, seis años antes de su fallecimiento. Por tanto, hubo un compromiso evidente entre el monarca y el que había de representar el último gran edificio de su reinado. El mausoleo es de planta circular y esto ya es un primer indicio del vínculo que inevitablemente Teodorico quería establecer con los grandes emperadores. Hemos de pensar que el estrogodo conocía perfectamente Roma y por tanto había podido visitar tanto el mausoleo de Augusto de finales del siglo I a.C. de planta circular, como la propia tumba de Adriano, hoy conocida como el castillo de Sant'Angelo de la primera mitad del siglo II y también de planta circular. En ambos casos es muy posible que tuvieran un remate cupulado que ha desaparecido por los avatares del tiempo. La elección, por tanto, de la planta, esa planta circular, no era gratuita. Decimos, se estaba uniendo claramente con los grandes emperadores del mundo romano. A partir de ese concepto de mausoleo circular, Teodorico ordenó levantar un edificio de dos plantas. El nivel inferior está configurado por una serie de arcos de medio punto y sobre este un nivel que tendría una columnata que rodeaba por completo este segundo piso. Columnas de las que solamente nos quedan los arranques, pues fueron saqueadas cuando los bizantinos ocuparon Rávena. Es posible que esta columnata estuviera rematada por algún tipo de entablamento o frontón que enfatizaba aún más su carácter clásico. Todo el conjunto quedaba rematado por una cúpula de una sola pieza de 11 metros de diámetro y casi 300 toneladas de peso. Una piedra colosal que ha sido vista por muchos historiadores como máximo exponente de esta arquitectura bárbara. Sin embargo, hemos de pensar que la posibilidad de mover una piedra de ese tamaño y colocarla en la posición que actualmente ocupa no es el resultado de un ejercicio bárbaro, sino del buen hacer de los ingenieros de la tradición romana que aún perduraban en los tiempos de Teodorico y que después de todo seguían trabajando en Constantinopla. En el interior del segundo nivel encontramos un gran sarcófago en Porfido que se ha considerado era donde en algún momento pudieron haber estado los restos inhumados del rey Teodorico. De nuevo nos encontramos aquí ante un guiño a los emperadores, no tanto los clásicos como los del siglo IV. Desde los tiempos de Constantino, tanto los emperadores como la familia imperial empezó a tomar un especial gusto por hacerse enterrar en sarcófagos de Porfido, algo que de nuevo Teodorico debía conocer en el momento que quiso utilizar el Porfido para su propia tumba. Por tanto, Teodorico se hizo construir un mausoleo utilizando la planta propia de las tumbas monumentales de los emperadores romanos. Lo hizo cubrir con una cúpula de una sola pieza, es cierto, pero empleando la parte más dotada de la ingeniería romana. Y en el interior de la misma colocó un sarcófago en el material propio de los sarcófagos imperiales. Podríamos preguntarnos si Teodorico sencillamente se quería colocar ropajes romanos para convencer a sus nuevos súbditos y en el fondo seguía siendo un germano. No podemos tener una respuesta clara ante esta pregunta, pero es evidente que, en cualquier caso, en el monumento que había de acompañarle por la eternidad, él que era un cristiano y creía en esa vida eterna, optó, manifiestamente, por un edificio de claras connotaciones romanas. Demostrando con ello que, pensando en la posteridad, quería ser visto no como un caudillo bárbaro, sino como un gobernante de tradición romana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!